Hola querido vecino de Rancul. Quería comunicarles que en el día de hoy el Ejecutivo Municipal, consensuado con el Comité de Organización de Emergencia, envió un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante con distintas medidas para prevenir esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel nacional. En horas de la tarde tomó fuerza de ordenanza y fue promulgada por el Ejecutivo las medidas enviadas, en el cual a estas medidas se vuelve y se suma el esfuerzo de pedido de concientización de la no concentración de personas masivas y el aislamiento personal. Sé que son momentos difíciles, momentos complicados sociales, económicas, pero el esfuerzo lo tenemos que redoblar y tenemos que estar más juntos que nunca en esta lucha. Las medidas adoptadas fueron las siguientes. Prohibir el alquiler o préstamo de locales y salones para eventos existentes en nuestra localidad. Prohibir reuniones religiosas, culturales, deportivas, recreativas en espacios públicos o privados en las que haya concurrencia masiva de personas. Limitar la capacidad de permanencia en lugares de servicios de comida, pub, restaurant, boliches bailables, confiterías a cinco personas. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias!